...ciudad por la que se combatió durante cinco días para lograr el control, habían sido movidos de esa carretera, que no los había visto la última vez que fui, pero que los había encontrado nuevamente en la carretera hacia el sur del país. Entonces, dentro de Trípoli es muy difícil encontrar, bueno, hasta hoy en la tarde era muy difícil encontrar algún tanque, alguna unidad importante, pesada de combate. Ahora, ¿qué hicimos? Ajá. Seguimos escuchándote, Jordán. Seguimos escuchándote. Pero, hacia las afueras, sobre todo hacia el sur, había muchísimo despliegue. Ahorita estoy ya afuera, estoy saliendo, y de momento en esta avenida, recordemos que este hotel está ubicado en una zona económica y comercial importante de Trípoli. ¿Qué? ¿Mito? Me están preguntando si estamos bien. Y, pues, es una zona donde no es común, donde no es común ver este tipo de vehículos. En otras zonas, como, por ejemplo, la Plaza Verde, durante todos estos días, ha habido un número importante de militares y de personas armadas, pero tampoco se ha visto un tanque o alguna unidad de entidades aéreas importantes, pesadas. Pero sí logramos ver, uno que otro día, tal vez en una esquina, sobre todo en este perímetro de la Plaza Verde, cañones de 20 milímetros, por ejemplo. Unidades móviles con cañones de 20 milímetros en la parte trasera, como para un combate más frontal, pero no unidades que puedan, tal vez, repeler un ataque aéreo o combatir a los aviones. Recordemos, estamos hablando de que Europa y los Estados Unidos han mandado aviones de élite. Han enviado F-16, F-18, Mirage, han enviado Tifones. Entonces, es importante ver esa relación de fuerza, cómo combatir con aviones de este tipo. Estamos hablando de que se hace falta el despliegue en tierra de unidades antiaéreas importantes, de lanzacohetes, de unidades que puedan hacerle frente a estos aviones de última tecnología. Y, de momento, en Trípoli, ya llegué a la calle, pues no veo ningún movimiento de ese tipo, ningún movimiento de ese tipo por ahora. Lo que sí estoy viendo es cómo grupos de personas están en vehículos civiles, con banderas verdes, moviéndose por esta zona. Ahora, Jordán, quisiéramos que nos describieras concretamente, nos ha hecho un relato bien, bien importante acerca de lo que han sido, pues, todos estos días de tu cobertura en Trípoli, que ya, pues, son cerca de 25, 26 días. Quisiéramos específicamente cómo fue el día de hoy en Trípoli, sobre todo antes del bombardeo que ha tenido lugar hace unos minutos. Sobre todo, tomando en consideración que el día de hoy, pues, se hizo el anuncio de inicio de operaciones extranjeras, ataques sobre este país del norte de África. Cómo ha sido el desenvolvimiento de las actividades por parte de la población en el día de hoy, concretamente en Trípoli. Te escuchamos. Desde ayer, Carlos, desde que se aprobó la resolución en Naciones Unidas, ha existido una presión constante y una tensión constante en la calle. La gente manifiesta, se mueve, pero... Algunos negocios no abren. Lo que están escuchando son estas caravanas de las que estoy hablando. Escuchan ahí la bocina de los carros. Uno que otro comercio abre o cierran las puertas más temprano. Esta gente tiene la costumbre de abrir los comercios después de las 7, 8 de la noche y se quedan abiertos por lo general hasta las 1, 2, 3 de la mañana. Después de la aprobación de la resolución, hemos visto cómo tal vez o abren más temprano. Estaban abriendo ayer y hoy a mediodía, abrían una, dos, tres horas y a las 4, 5 de la tarde, pues tú salías a tratar de comprar algo y era imposible porque todo estaba cerrado. Eso hablaba del nerviosismo que había ante esta acción militar que se estaba anunciando desde el primer momento en que se anunció, que se aprobó la resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero luego de esto, desde ayer en la tarde, la misma gente ha comenzado de forma espontánea a salir a las calles en estas caravanas, como la que están escuchando de fondo. Y han comenzado a moverse, van a la Plaza Verde, van a la zona del puerto. Hay una gran avenida en la zona del puerto. Uno de los primeros reportes que pudimos hacer cuando llegamos a Trípoli era justamente esta avenida que se ha convertido en un punto de concentración importante. Recordemos que la Plaza Verde, Carlos, es más que una plaza, es una redoma muy grande. Entonces la gente entra a la Plaza Verde, le da la vuelta, se baja, hay una tarima, hay cámaras en vivo, manifiestan, presentan carteles. Bueno, escucho uno que otro dispara en la calle, pero bastante lejos. Y se ha comenzado a dar eso durante la mañana de hoy. Estuvo muy tensa la mañana. Recordemos que la diferencial es importante. Se estaba esperando que iba a decidir la reunión que se estaba dando en París. Se estaba esperando que Nicolás Sarkozy hablara a los medios internacionales. Una vez habló, esto causó un efecto en toda la prensa y nosotros mismos pensábamos que la gente se iba a resguardar, se iba a caer en sus casas. Pero luego de que Sarkozy habló en una declaración donde no quedaba muy claro cuál iba a ser el accionar de la coalición para mucha gente, pues la gente tomó esto y salió a las calles. Y una vez que se leyó, que se leyeron, perdón, las dos cartas que firmábamos a Mark Gaddafi, a Barack Obama y a Nicolás Sarkozy y al primer ministro británico, la gente tuvo como un efecto de vamos todos a la calle, vamos todos a la calle, vamos a movernos todos a la calle. Y era justamente lo que reportábamos en Estelar. O sea, había un gran movimiento de gente durante la noche de hoy en varias calles, en varias avenidas, en la Plaza Verde, en la Residencia de Gaddafi. Y esto estaba pues como en el tope y de pronto ya cuando cayó la medianoche, sí vimos que las caravanas fueron bajando en autopista, ya no se escuchaban tantas bocinas ni tanta música. Nos estábamos, como te contaba, pues ya preparando, pensando que había caído en un punto muerto el día, hasta que a las dos de la mañana pues comenzó todo esto nuevamente. Ahora, Jordán, quisiéramos recapitular un poco acerca de cuáles son normalmente en Trípoli, sobre todo en estos días, los lugares de mayor concentración de las personas, por supuesto afectas al líder Muammar al-Gaddafi, los lugares de mayor concentración. Y nos despierta la curiosidad también, Jordán, el pensar o el imaginar dónde pudieran resguardarse estas personas cuando se ha producido este bombardeo de hace unos minutos. Te escuchamos. Bueno, la Plaza Verde es el punto de concentración por excelencia. Estamos hablando de una plaza o de una rama que queda justamente en el centro de Trípoli, en el corazón de esta ciudad, hacia la costa, frente al principal puerto, el puerto donde llegan los barcos con mercancía, a ese puerto donde hemos ido y desde donde hemos reportado el éxodo de personas que han huido del conflicto. Y es el principal centro de concentración. Me preguntas qué lugar pueden tener para resguardarse. Es complicado, Carlos. Allí lo que hay es una especie de fortín creado por el Imperio Otomano cuando tuvo el control de este territorio. Un edificio muy viejo donde funcionan unas oficinas administrativas de la policía, donde estuvimos detenidos cuando llegamos. Y de resto queda una calle comercial con pequeñas tiendas, donde más bien funciona como una especie de basar los días de mercado. Y de resto son tiendas y edificios, porque el único edificio importante y grande que quedaba allí era el edificio sede del Ministerio de Justicia, que fue quemado durante los primeros días de los enfrentamientos en Trípoli entre grupos de oposición y el gobierno. Entonces, tú me preguntas, por puntos de concentración, el principal, la Plaza Verde. Zonas de resguardo cerca de la Plaza Verde, complicado, muy, muy complicado. De hecho, a un lado de la Plaza Verde hay un parque infantil que es grande, que es un terraplén con algunos columpios, algunos toboganes, pues no serviría para esto. Y otro punto importante de concentración es la residencia de Moamar al-Gahaf, que es una instalación militar bien resguardada, pero pues es difícil que la gente una vez que está adentro pueda salir y mientras está afuera es difícil que pueda entrar ante un ataque aéreo. Imaginamos que pues desde allí se lanzaría alguna resistencia, pero preguntarse qué puede pasar con gente que esté manifestando allí es realmente delicado. Ahora, Jordán, tu labor informativa en estos días, ¿cómo has tenido que hacer, Jordán, para contrarrestar, en primer lugar, lo que es la incertidumbre y, en segundo lugar, lo que es la desinformación que generan en muchas oportunidades otros medios? Quisiéramos que nos describieras un poco, pues, el desarrollo de lo que ha sido tu labor informativa y lo que has tenido que hacer para poder informar lo más fidedignamente posible lo que ocurre. Te escuchamos. Eso ha sido como lo más complicado, ¿no? Aparte del conflicto armado en sí y la gente, hay mucha gente que te lo dice en la calle. O sea, se está desarrollando en este momento en Libia como en tal vez otros sitios donde no estamos. No vamos a opinar, no tenemos esa costumbre en Telesur y tú lo sabes de opinar o de informar sobre cosas que no vemos y no comprobamos. Y eso ha sido lo más complicado. Bueno, primero porque cuando llegamos, cuando fuimos, recordemos que el equipo de Jesús Romero y mi persona fuimos el primer equipo de presión internacional en llegar a Trípoli, a la capital de Libia y veníamos de Italia, de Roma, y se decía en Roma que Trípoli estaba en llamas, que había sido bombardeada la Plaza Verde, que había no sé cuántos muertos. Llegamos a la Plaza Verde y nos encontramos con una manifestación pacífica. Apoyamos a Omar Gafi, sacamos esas imágenes y de ahí comenzaron una serie de ataques diciendo que eran mentiras, que eran imágenes amañadas, un montón de cosas, sobre todo a través de Internet, sobre todo a través de la cuenta de Twitter que nos ha servido como una herramienta maravillosa para ir informando casi que minuto a minuto todo lo que vemos. Luego, pues viene esta invitación a los medios internacionales. Somos traídos a este hotel donde está todo el mundo. O sea, las grandes agencias de información están acá. Los grandes medios, los grandes canales, grandes emisiones de radio, importantes periódicos europeos. Estamos todos acá y pues estamos simplemente a merced de lograr, a veces de lograr convencer a la gente que nos resguarda acá, que nos dejen salir, que nos dejen grabar. Pues siempre está la excusa de que es peligroso grabar, de que es peligroso salir. Ha sido muy, muy difícil, mucha desinformación. Las veces que hemos salido, por lo general, nunca se nos dice a dónde vamos. Entonces comienzan las especulaciones, los periodistas comienzan a alterarse, a decir cosas, comienzan a llamar a los canales. Bien, gracias, Jordán Rodríguez, directamente desde Trípoli. La situación entonces, aproximadamente hace unos 30 minutos, se produjo un fuerte bombardeo en la ciudad capital de Libia, muy cerca del edificio donde se aloja la prensa internacional. La zona que pudiera estar más afectada, pues, ha sido zonas residenciales de esta ciudad, igualmente uno de los hospitales principales de esta ciudad capital. Un bombardeo que duró aproximadamente unos 10 minutos. Antes del bombardeo nos reportaba Jordán Rodríguez, nuestro enviado especial, que la ciudad estaba, pues, en completa y total calma. Se han mantenido durante todo el día grandes manifestaciones en respaldo al líder libio, Muammar al-Qaddafi. Esta es la situación a esta hora en la capital de Libia, Trípoli. Recuerden la información al momento de producirse primero a través de nuestra pantalla. Feliz noche para todos.